Ese tipo que llegó a la consulta del médico, mire doctor traigo un problema muy grande, muy grande, no consigo dormir, he tomado todas las pastillas que usted me recetó y no consigo dormir, he contado ovejitas y no consigo dormir, he seguido todos sus consejos y no consigo dormir. Y le dice el médico, mire, vamos a hacer una cosa, ya que vemos que es una situación extrema, le voy a dar un medicamento revolucionario, mire, le voy a dar este supositorio que es totalmente nuevo, totalmente revolucionario y usted se lo va a poner y va a dormir plácidamente, va a dormir como un bebé, 7, 8, 9 horas, sin problema, pero tenga cuidado porque el efecto es muy rápido, muy rápido. Este supositorio es eficaz y rápido, ya mañana viene y me cuenta cómo le ha ido y le dio el supositorio, al día siguiente llegó el tipo a la consulta del médico y le dice, caballero, ¿qué tal? ¿qué tal le ha ido con el supositorio? Y le dice, uuuh, de maravilla, de maravilla, mira, me lo puse y he dormido 8, 9 horas, 9 horas y media, no sé, muchas horas, he dormido como un bebé, como usted dijo, plácidamente. Y esto que decía usted que era el efecto rápido, uuuh, rápido, pero rápido de verdad, fíjate si es rápido que me he despertado esta mañana con herdeo metido en el culo. Ese hombre en el salón de su casa, viendo la televisión y gritándole, no, no entre, no, no entre, que es una trampa, no entre, que es una trampa, que te vas a arrepentir, no entre, no entre, que es una trampa. Y llega la mujer y le dice, oye, Manolo, ¿qué es lo que estás viendo? Y dice, ah, el vídeo de nuestra boda. Un chaval en el hall de un ayuntamiento, en el recibidor, fumándose un, tú sabes, pero grande, imponente, que parecía un trombón y se le acerca el policía local y le dice, hombre, caballero, hombre, caballero, Usted no sabe que en los lugares públicos no se puede fumar y mucho menos lo que usted está fumando, ¿sabes lo que te digo, no? Eso no se puede fumar aquí. Y dice el chaval, mira, yo lo único que estoy intentando es hacer cumplir las últimas voluntades de mi madre. Y dice, ah, sí, ¿y cuáles son esas últimas voluntades? Si se puede saber. Y dice el muchacho, mi madre soñaba con verme colocado en el ayuntamiento. En un juicio, un hombre estaba siendo acusado por robar cinco gallinas en un corral. Y en un momento dado, dice el abogado de la defensa, mírelo bien, señor juez, un hombre humilde, con la mirada torva, la frente estrecha, las orejas caídas, los ojos hundidos, los dientes rotos. Y dice el acusado, espérate, espérate, aquí se me está acusando, ¿por ladrón o por feo? Bueno, gente, espero que os hayan gustado estos chistes y que os hayáis divertido, por lo menos, durante un ratito. Ya sabéis que me viene fenomenal que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Gracias por darle a me gusta a mi página, por suscribirse a mi canal, por compartir el contenido. Muchas gracias y seguimos. ¡Olé!